En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú De una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo Más, me das cada día más, aleluya amor, el modo que quieres llamar Más, tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia de humildad Por esa forma tierra que tienes y amar Más, tu cuerpo con el río no hace falta más, te quiero al lado mío también ¡Dadi, dale, dale, dale! ¡Holanda! ¡Gun죠, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¿Qué años tienes? 19 añitos ¡19 años tienes! ¡Cómo te cito! ¡Ahora bendigo ese amor! ¡Ahora! Recuérdeme hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame no llores por favor te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame 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 Que tengo que irme amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Te vi desaparecer De aquí te alejaste Sin decir nada Profundo fui Me enfrentas Y a mí Me perdí en promesas tan falsas Ya nunca más Voy a decir Es para siempre Es para siempre Quiero aprender Que el amor duele Cuánto me duele Tú no lo ves Por tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego Por ma Que mi piel Sienta el fuego Piego, fuego Su ego, ego, ciego Miiorno Enano 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 Enacrete Enano 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 Gracias.